¡Hola! Es increíble, es la mejor compra que hemos hecho en mucho tiempo. ¡Hola! La verdad es que tenía ganas de hacer un video como este desde hace junio, saben, por el Pride, pero pues ya pasaron varios meses. Ya han pasado cuatro meses, entonces dije, bueno, más vale tarde que nunca. Así que hoy vengo a hablarles de los libros gays que he leído este año y que me han encantado. O al menos los que siento que se salen un poco de las recomendaciones tan básicas que hace todo el mundo. La verdad... Ok, vamos a hablar de esto. Porque esto es algo que me... Siempre que yo busco recomendaciones que queers, siempre la misma recomendación es La canción de Aquiles, Heartstopper, Rojo, Blanco y Sangre Azul, Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. De que literalmente siempre son las mismas recomendaciones. Yo no tengo ningún problema con los libros mencionados. Todas las recomendaciones queers siempre son esas. Tantas letras en el LGBTQ+, RHO y solamente me recomiendas una. No me malinterpreten. La verdad, solo vengo a hablar de dos libros porque fueron los dos únicos que creo que podría recomendar. Así que pónganse cómodos, traigan a sus familiares homofóbicos porque esto se va a poner candente. Bueno, no, no voy a estar candente. El primer libro que les vengo a recomendar se llama Los chicos del cementerio de... De Aiden Thomas, que según yo, este es su primer libro. Básicamente, Los chicos del cementerio o Cemetery Boys trata de la historia sobre Yadriel, un chico mexicano-americano que vive cerca del borde de Estados Unidos y México. ¿Borde? ¡Frontera! Así que, mexicanos que viven en Estados Unidos, pero que sus abuelos fueron mexicanos que crecieron aquí en México. Y Yadriel y toda su familia tienen magia. Magia mexicana. Básicamente son Nahualos. Y para la gente que no sepa qué es un Nahualo, originalmente, como la leyenda, es básicamente personas que se pueden convertir en animales. Pero en este mundo son como brujos. Gente que tiene que ayudar a pasar a los muertos al otro lado, al más allá. Los Nahualos tienen un portaje, como un cuchillo, que se los da la Santa Muerte, que es como la deidad que les da poderes. Mientras que las Nahualas, su poder es para curar. Que no entiendo por qué ahora que lo pienso, ¿sabes? ¿De qué? ¿A quién vas a curar? ¿Al muerto? O sea, Lid, ¿a quién vas a curar? Yadriel es un chico trans. Pero como su familia es mexicana y súper conservadora, no ven a Yadriel como él realmente es, no usan los pronombres correctos, y le hablan por su dead name, o sea, su nombre, antes de transicionar. ¿Saben qué? A mí no me importa que ustedes no me vean como el chico hermoso que soy. Que, por cierto, tiene 15 años. Va a tener una ceremonia con la Santa Muerte, o la Dama Muerte, y le da la bendición. Miren, hasta nuestra deidad me acepta, y ustedes no. Ustedes son estúpidos, yo soy increíble, ustedes son cis, yo soy trans. Y ya es un agualo 100%. Sin querer invoca a un espíritu. Aparte de poder pasar a los espíritus de los muertos al más allá, también pueden invocarlos. Y el espíritu que invoca es a Julián, un chico colombiano, que vive también en los Estados Unidos, el cual no sabe cómo murió. En todo esto que pasa de que, ay, invocé un espíritu, ay, este, ya me dieron la bendición, desaparecen varios personajes. Propósito de Yadriel es, número uno, pasar a Julián a la siguiente vida. Y número dos, encontrar a su tío desaparecido. Se desarrolla un romance entre Yadriel y Julián. Cuántos buenos. Yadriel y Julián se hacen como una relación súper linda, súper graciosa. Ambos tienen 15 años, entonces son muy jóvenes. Al principio yo pensé que se desarrollaría en México, o en alguna parte de México, teniendo en cuenta que poderes son de las antiguas civilizaciones de México. Me sentí un poco estafada, pero hay mucha cultura mexicana. Sí se ve que la persona hizo como su investigación. Así se siente México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Julián es un chico súper carismático, súper gracioso, te cae bien a la primera. Siento que hace falta ver como más personajes trans en un montón de libros. Hay mucha representación latinoamericana, no solo mexicana y colombiana, sino también se hacen menciones de cubanos, y en general otras culturas. Hay muchas escenas que son bastante graciosas. Hubieron muchos diálogos, muchas escenas que debían ser graciosas, y lograron ser graciosas. Es un libro muy familiar, muy comfort, diría yo. Siento que es de esos libros que les gustaría a la gente para sentir como cálido el corazón. Sin embargo, vamos con los puntos malos. Al principio yo pensé, bueno, ok, referencias de la cultura mexicana, ellos son mexicanos. Pero, después de varios capítulos, siento que la representación mexicana empezó a sentirse como estereotipo. Ay, mijo, no sea, no te portes mal, mijo. Ahí te va la chancla por contestón, y que chingue a su madre la médica. Todos los días comían o tamales, o tacos, o pozoles. No sé cómo catalogar este libro, si lento o demasiado rápido. Todo este libro se desarrolla en 4 a 5 días. Para que tú hagas un libro de 400, 500 páginas, narrando solamente 4 días, es porque hay muchísimos detalles. Habían partes que eran sumamente aburridas, pero la relación entre Julián y Adrián se desenvuelven entre 4 a 5 días. Y no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo jamás en mi vida me he enamorado, aparte, de 4 a 5 días. Su romance va a estar listo dentro de 4 a 5 días hábiles. Por favor de regresar y completar el formulario. Al segundo capítulo de que ya Adrián conoce a Julián, está de que su sonrisa y sus hoyuelos se me alborotaba el corazón y no entendía por qué. ¿Qué estaba pasando conmigo? No me malinterpreten, la relación entre Julián y Adrián sí es muy tierna y muy romántica y sobre todo muy graciosa. Me gustaría darles el beneficio de la duda teniendo en cuenta que tienen 15 años y pues obviamente a esa edad pues uno está un poco tonto. Pero si sienten que esto es como un impedimento de que puedan disfrutar el libro, sí es importante que lo tengan en cuenta a la hora de empezarlo porque podría ser un poco incómodo para unas personas o probablemente no. Solo ténganlo en cuenta. Al final hay como un plot twist que la verdad el antagonista es tan malo. Se siente como un antagonista de Disney. Y ahora es mi turno de conquistar el mundo. Buajajajaja. Literalmente se vuelve el antagonista de la noche a la mañana. Y la batalla final porque hay una batalla. Como un niño de 15 años con el binder puesto. Es recomendable hacer ejercicio con el binder. Se pone a pelear y logra hacerle daño. ¿Cómo es que no se desmayó? En general siento que es un libro como para pasar el tiempo si no tienes nada que hacer y se te antoja leer un romance Los chicos del cementerio. Eso sí, habían escenas muy lindas. Escenas de mucha tensión, sabes de tensión así de que ¡Ay, ya! ¡Bésense! Está bien. It's okay. Viene la mejor parte. Viene el mejor libro. Este es el bueno. This is the one, guys. El segundo libro que leí que totalmente recomiendo se llama Cryer's War o La guerra de Cryer en español. ¿Cómo empezar? Ay, Dios. Me encanta. Cryer's War nos narra el mundo de Ayla. Ayla es la protagonista. En este mundo donde los humanos han creado otros humanos, humanos sintéticos. A estos humanos sintéticos se les conoce como automas o automes. Automais. Automas. Automas. Estos automas están diseñados para ser mejores que los humanos. Son más altos, son más guapos, son más inteligentes y son más fuertes. O sea, literalmente crearon una raza superior a ellos. Pues les aplican la de Terminator, ¿verdad? Entonces los automas se terminan rebelando contra los humanos. A ver, si tú creas humanos sintéticos más inteligentes, más fuertes, ¿tú qué crees que pasaría? Hay que ser un poquito tonto, pero bueno. Pasaron de tener reyes humanos a tener reyes automas y crean una guerra de razas. Los humanos terminan perdiendo la guerra. Los automas ahora matan a los humanos, los mantienen marginados, los humanos son los pobres, los automas son los burgueses, ya se imaginarán. Y dentro de estos automas está el rey de la nación de Rabu. Este rey tiene una hija, una hija sintética, que se llama Cryer. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. La historia se centra en el personaje principal llamado Ayla, la cual quiere venganza. Ella quiere una revolución. Está harta del gobierno opresor de los automas. Después de que su familia haya sido brutalmente asesinada por estos humanos sintéticos, ella se une a la resistencia, que es básicamente un movimiento de humanos para derrocar a los automas. Ayla tiene que ir a trabajar al palacio real. Pasan ciertas cosas que terminan ascendiendo a Ayla a la dama de compañía de Cryer. El propósito más grande de Ayla es básicamente matar a Cryer. Así, el rey Hesod podrá sentir lo que ella sintió cuando le mataron a la familia. Los automas tienen una fuente de poder y es Hearthstone, que los mantiene funcionando. Es como sus pilas triple A. Ya teniendo eso, vamos a hablar de los puntos buenos. La verdad es que me encanta Cryer's War. No le tenía tanta fe. Yo pensé que iba a ser un libro aburrido y gente, la sorpresa que me llevé. La verdad, vale muchísimo la pena. Este es un libro de representación lésbica. La pareja principal es entre Ayla y Cryer. Se convierte en un enemies to lovers, pero Cryer no sabe que son enemies, pero Ayla sí sabe que son enemies. Y en este libro no tratan a esta representación como de que ¿Cómo te atreves a enamorarte de otra mujer? No, acá dice que ¿Cómo te atreves a enamorarte de una humana? Como de que un amor juzgado, un amor imposible, un amor prohibido. Tiene una historia muy interesante, se ve que la autora que se llama Nina Valera sabe de su mundo, conoce el mundo que ella creó y siento que eso hace que se vuelva tan realista y la opresión y las cosas malas se vuelvan reales. Es una distopía muy increíble. Ustedes saben que a mí me encantan las distopías en especial de que gobierno opresor, pueblo oprimido que se levanta contra el gobierno opresor, tiene todos los clichés que a mí me encantan. Los personajes, en especial el de Cryer, son bastante entrañables. Cryer es una automa preciosa, independientemente de que los automas tienen que ser preciosos, ella es preciosa, es súper inteligente, es súper amable, es graciosa, es increíble y el hecho de que poco a poco se va enamorando de Ayla me parecen súper tiernos, es como literalmente un robot aprendiendo a amar. Ayla también, a pesar de que es joven y hace muchas tonterías, siento que también hace cosas que me parecieron muy relatable, sabes de que cosas con las que te puedes identificar, más que nada porque Ayla se ve que tiene apego evitativo, las personas que tienen apego evitativo tal vez se puedan identificar con Ayla, en especial en la segunda mitad del libro. Hay muchas escenas que son hermosas, ¿me explico? Yo lo leí en inglés pero siento que la forma en la que está narrado este libro es de una manera muy preciosa, muy artística y muy poética. Las escenas las narran y yo me las imagino y genuinamente imagino un momento precioso, un momento bello. Las narraciones de Cryer y de Ayla en sus respectivos capítulos siempre me parecieron súper interesantes. Y a pesar, a pesar de que le di cinco estrellas a este libro en el Goodreads porque de verdad genuinamente me gustó, obviamente hay cosas que no me gustaron demasiado. Lo importante es que el amor existe. Yo creo en el amor porque Cryer's War existe. Yo creo que nunca había leído un libro tan romántico como Cryer's War. En fin, bueno, cosas malas. Siento que puede ser muy difícil de entender el mundo en un principio que te dan como un resumen de que datos históricos de la historia como antes de los personajes. Si bien es interesante, es un poco confuso. A pesar de que conocemos a varios humanos marginados que son mayormente los lacayos, los trabajadores de los automas, nunca nos dan el contexto de qué hacen los automas porque los únicos automas que conocemos son de la realeza o diplomáticos muy importantes. Ni siquiera sabemos si hay divisiones sociales dentro de los automas. Para mí no fue aburrido, pero siento que para otras personas sí podría ser aburrido. Más que nada porque leí otras reseñas y se ven personas que decían que era aburrido, que la narración era muy lenta. Puede ser aburrido. Para mí no lo fue, pero probablemente para otras personas sí lo sea. Las decisiones que toma Ayla. Quería meterme en la historia y sangolotearla. ¿Sabes de qué? Despierta, niña. Wake up. Teniendo en cuenta que los automas son más inteligentes, son más fuertes, son más guapos, son más todo, Cryer es bastante ingenua. Ella es una princesa automa. Ella lee, hace ensayos, hace debates, pero es muy ingenua. De que literalmente el antagonista o los antagonistas de este libro hacen cosas y ella descubre qué cosas estaba haciendo ese antagonista. Y ella de que bueno, eso es malo. Eso que hizo está mal y puede ocasionar mucha muerte. Debería hacer algo al respecto. Dije debería, no dije que lo haría. También eso ocurre con Ayla. A pesar de que Ayla descubre también los planes del antagonista, pero tampoco hace nada. Siento que les faltó como hacer algo al respecto. Esos han sido los puntos malos y los puntos buenos de la guerra de Cryer. De mis libros favoritos que he leído este año se ha convertido en uno de mis favoritos. La verdad, vale mucho la pena. Lean La guerra de Cryer. Lean Los chicos del cementerio. Eso ha sido todo para las recomendaciones queers de este video. Dime en los comentarios si ya habías escuchado estos dos libros y qué te parecieron, cuál te interesó y sobre todo qué clase de representaciones queer te gustaría tener en otros libros para que así yo pueda investigar y pues traerles como recomendaciones de esa representación. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse, de seguirme en mi Instagram este es mi Instagram síganme en mi Instagram y en mi Twitch este es mi Twitch síganme en Twitch y nos vemos en el próximo. No se olviden de bañarse. No se olviden no se olviden